¡Melly G! ¡Bravo! ¡Bienvenida, Melly! Siéntate, por favor, siéntate. Estás en tu sala que compramos con mucho trabajo y sudor. Con mucho cariño. Muchas gracias, gracias. Oye, tienes una voz maravillosa y tuviste una participación también increíble en La Voz México. Ay, muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Primero que nada, estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes dos. A los dos los quiero mucho. Y pues, como bien dices, fue esta experiencia de La Voz de las mejores cosas que Dios me ha dado, ¿no? Ay, estuvo padrísimo, la verdad. Estuvo increíble. Oye, Melly, además de cantar, además de actuar, haces doblaje, ¿no? De ahí nos conocemos nosotros. Así es. Pero, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo empezaste? Pues, bueno, empecé desde muy chiquita, desde los ocho años prácticamente. Pero anteriormente empecé como locutora comercial, ¿no? Todo esto es por mis papás, que ellos son músicos, son cantantes y siempre se han dedicado a la locución, a los jingles, a todo este medio. Y pues, yo crecí con ellos en estudios. O sea, me acuerdo de las veces que llevaba mis juguetes, yo estaba esperándolos a que terminaran de grabar. Y pues, nada, o sea, de repente luego me metí así como en las cabinas y todo y les arruinaba un poquito sus grabaciones. Pero también fue parte de crecer, ¿no? En el medio, en el ambiente de la música. Y ellos me contagiaron totalmente de la música, ¿no? Y bueno, de la actuación y también de la locución en general. Y mi mamá veía como mucha... Inquietud. Inquietud en mí, exacto. Porque también en casa, pues, cantaba yo con mi abuelita o todo el día me la pasaba cantando. Y mi mamá me decía como de, oye, ¿te gusta cantar? ¿Quieres? Así. Y le dije, pues sí, o sea, sí quiero hacer lo mismo que ustedes. Y mi mamá fue la que, digamos, que me empezó a introducir. Oye, y además yo veo las redes sociales que se llevan padrísimo, tus papás y tú. Sí, los amo mucho. ¿Qué otra influencia tuvieron contigo, además de la música? Porque esta relación es algo, pues, muy lindo. Pues, la verdad, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ha unido mucho esta familia. Y yo, pues, siempre estoy con mis papás absolutamente en todo. Pues, digamos que en todos los aspectos, siempre mis papás, pues, han sido mis role models. Ay, qué increíble. Ay, no puedo decir model. Ay, no puedo decir hello. No te preocupes, estamos bien. Oye, Meli. Hermosa. Muchas gracias por venir a abrirnos tu corazón. Al contrario, muchas gracias. De verdad, yo estoy súper contenta. Oye, pues, nos los comentabas hace un momento que una de las áreas más importantes de tu vida es precisamente la familia. Pero hace cinco años todos vivieron una crisis muy fuerte. Sí, bueno, pues, hace cinco años mi mamá pasó por una prueba bastante difícil. Gracias a Dios no fue algo que atentara contra su vida ni nada. Pero, pues, ella tuvo una complicación en su ojito y prácticamente tuvo que estar en reposo todo el año. Y, pues, para mí fue muy fuerte verla porque de estar ella siempre acompañándome, llevándome a todos lados, este, así, verla. ¿Qué le sucedió? ¿Tenía probabilidades de perder la vista? Pues, tuvo un desprendimiento de retina, pero gracias a Dios se detectó a tiempo. Y lo malo fue que, pues, tuvo como una tras otra intervención de su ojito. Entonces, pues, como que fue demasiado, fue muchas cosas en muy poco tiempo para todos. Y, pues, yo me acuerdo que ese fue el peor año de toda mi vida porque, pues, te digo, de verla conmigo, de estar conmigo, de que ella me llevara a todos lados y así. Y, bueno, también mi papá y así. Pues, de repente tuve que crecer así rápido, ¿no? O sea, como que yo quería esperarme al momento perfecto para poder aprender a manejar. A lo mejor es una cosa, a lo mejor, muy, muy equis para mucha gente. Pero para mí, pues, esas cosas, no sé, como que representaban crecer, ir creciendo, ¿no? Y, pues, este, y de la nada tuve que empezar a manejar, a yo irme solita, a mis llamados y cosas así. Y, pues, en general, pues, ese año fue muy difícil porque de repente, este, me encontré en una situación en la que yo estaba muy, muy presionada por muchas cosas y caí en depresión. Me acuerdo que tenía como muchos pensamientos malos acerca de mí. No hagas nada, no toques nada. O sea, era como una crisis muy fuerte. ¿Eso qué pensabas? Que no podías salir adelante, que no ibas a lograrlo. ¿Qué pensamientos venían a tu mente? Pues, muy feos acerca de mí, este, de ya no querer vivir. Tenía mucha, mucho, mucho miedo, mucha inseguridad. Y yo, o sea, sentía como, como esa voz así mala que me decía cosas feas de mí. Pero a la vez también otra gritándole a Dios, así de, por favor, sácame de aquí, sálvame. Por favor, haz que esto pare. O sea, fue un año de no poder dormir ni siquiera con la luz apagada. O sea, tenía que encender absolutamente todo para estar como distraída. Algún sonido, música, no sé, la tele. O sea, pero de todas formas, llegó un punto en el que eso, pues, no fue suficiente. Y fue donde más encontré, pues, la solución que fue con mis papás. Que ellos, ellos y yo nos sentábamos a orar y, pues, leíamos la Biblia juntos. ¿Y qué le decías a Dios? ¿Qué le pedías a Jesús? ¿Cuáles eran las palabras de tu corazón? Yo le lloraba con todo mi corazón, rogándole que me sacara de ahí, que me abrazara. Que me hiciera sentir valiosa, que me hiciera sentir que mi vida tiene un propósito. Inclusive, a veces, muchas veces me daba miedo como, no sé, o sea, tenía como mucho miedo de agarrar cosas que, ¿sabes? Que con las que pudieras lastimarte. Ah, con las que me pudiera lastimar. Sí, ¿cómo respondió Jesús tus oraciones en ese sentido de los pensamientos que te atormentaban? Pues, siempre abría la Biblia y me acuerdo que hay un salmo que me gusta mucho, que es Salmo 91.4. Y me aprendí uno de los versículos de eso, que es mi favorito. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ese versículo literal se hizo una realidad en mi vida porque cada vez que yo tenía miedo, me acordaba que con simplemente orar y leer lo que Dios tiene que decirte en la Biblia, pues me daba muchísima paz, ¿no? Dios fue poco a poco cambiando cada aspecto de mi vida, cada pensamiento, cada idea que tenía, cada duda. Probablemente, si Él nunca hubiera llegado a mi vida, a lo mejor yo ya no estaría aquí. Y no, qué bueno que estás aquí, mi querida Meli, porque soy una gran admiradora de tu talento, no solo como cantante, sino también como compositora. Y hay una canción muy especial que también llegó a ti. Así es. Y quisiera que nos la cantaras, ahora que vienes también acompañada por tu guitarra. De bella. De bella, precisamente. ¿Podrías cantárnosla? Claro que sí, con todo gusto. Por favor, además agarras la guitarra al revés. Me encanta. Ah, es que sí, soy zurda, entonces agarro la guitarra al revés porque nadie me quiso enseñar. Y, pues, el único maestro que me enseñó fue YouTube. Por favor, adelante, hermosa. Claro que sí. Perdí todo mi rumbo, también cada segundo. De nada sirve irme si de todos modos me hallarás. Le di mi fe al mundo y hoy siento que me hondo porque la necedad de rebelarme contra tu amor. Ya no espero nada, no. Solo que la luz del sol me guíe a ti, junto a ti. Y ruego que mi corazón lo restaures tú, Señor. Y ser feliz otra vez en tus brazos, Dios. Te pido no me dejes sola aquí, con tu mirada quita todo el gris. Oh, 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 oh. Uh, 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 uh. Quiero volver a ti. Dame la fuerza para regresar a ti. Es tan perfecto tu amor Como decirte que no Si eres tú la razón De mi existir No tienes comparación Tú brillas más que el sol Pues eres tú la razón Te pido no me dejes sola aquí Con tu mirada quita todo el gris Oh, oh, oh Y quiero volver a ti Dame la fuerza para regresar a ti Descansar en ti Regresar a ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Definitivamente hermosa, Meli Gracias por esas palabras que nacen del corazón Hey, quiero invitarte a que no te pierdas Ninguno de los contenidos que tenemos para ti Activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal Hazlo ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video